Es un gusto para mí volver a estar acá en Uruguay. Agradezco la equivocación, porque para mí que se equivocaron, quisieron invitar a otro Jonathan, mandaron un mail, me llegó a mí, y como yo acepté tan rápido, no les di tiempo para que se pudieran arrepentir. Así que para mí es un honor volver a estar acá en Uruguay, un país al que quiero mucho, y en Marketers, para hablar de otro tema. Este año vamos a hablar de marca o de branding, como se le dice normalmente en el mundo del marketing, vamos a hablar de la marca empresa y la diferencia con la marca persona. Vamos a empezar a pensar, quiero ayudar, que me ayuden ustedes y yo a ayudarlos a ustedes, a pensar qué es realmente una marca, qué podemos hacer para mejorar las marcas, qué responsabilidad tenemos desde el marketing, con lo que las marcas generan en las personas. Sobre eso vamos a estar hablando. Ahora bien, ¿por dónde tenemos que empezar? Bueno, yo quiero empezar tratando de administrar, que reflexionemos sobre cómo estamos administrando una de las variables más difíciles de administrar en nuestras vidas, que es ni más ni menos que el precio, el precio, mirá lo que iba a decir, que el tiempo, el precio también, soy argentino, sepan entender, estamos con ese temita. El tiempo, yo siempre digo que esta es una disciplina que debería ser enseñada en el jardín, en el colegio, desde muy temprana edad nos tendrían que enseñar a manejar el tiempo. Kobe, en un libro que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, un mega bestseller, él dice, nada peor para perder mucho tiempo que tener mucho tiempo. Cuando estudiábamos en la facultad, ¿se acuerdan? Faltaban tres meses para el final, y hoy nos invitaban a un cumpleaños, ¿y qué hacíamos? Íbamos, por supuesto, si faltan tres meses. Y cuando faltaban dos y había otro cumpleaños, íbamos, por supuesto, si faltaban tres meses, dos meses. Y así, hasta que 15 días antes nos dábamos cuenta de que teníamos poco tiempo, y ahí nos volvíamos santamente efectivos, y estudiábamos todo lo que podríamos haber estudiado en tres meses en solo 15 días. Ahora bien, ¿para qué quiero que aprendan a manejar el tiempo o el dominio del tiempo? Aquí que estamos en un país muy futbolero, no es un día muy feliz para hablar de esto, pero en un país muy futbolero, a mí hay un jugador que me parece que es muy importante dentro de la cancha, que es el número 5. Ustedes han tenido a lo largo de su historia muy buenos números 5. ¿Por qué es importante el número 5? ¿Qué rol tiene el número 5? Como ustedes ven en la foto, el rol del número 5 es parar la pelota. Y es él el que, parando la pelota, tiene que decidir si es momento de avanzar, de atacar, o es momento de mantener un 0 a 0, ir a los penales y ver qué pasa. Pero todo eso lo tiene que hacer en movimiento. El tipo no se puede tomar una semana para tomar esa decisión. En ese sentido, el básquet es mucho más piola, porque el básquet te permite minutos, entonces los tipos van, dibujan en un pizarroncito y demás. El número 5 tiene que parar la pelota, mientras que 5 tipos vienen corriendo para acá a comerle los tobillos. ¿Y para qué parar la pelota? Para pensar, analizar el contexto. Lo importante de manejar el tiempo y de manejarlo bien, tiene que ver en qué lo estamos usando en nuestro día a día. Pero antes de seguir avanzando, veo gente que le molesta... ¿Qué? ¿Estoy mal vestido? ¿No me queda bien la remera? No era remera, era camisa. ¿Era esto? Ok. Veo que les molesta, y lo que veo que más les molesta es que es esto, que me cuelga acá, ¿no? O es el flaco, ya que te vas a poner un gorro ridículo, por lo menos sacá de la etiqueta, ¿no? Bueno, miren, les voy a contar por qué tengo este gorro puesto. Que es de mini, ¿no? Es raro. Pero bueno, yo soy hombre, me gustan las mujeres y me gusta mini. Miren, hace poco un economista, muy amigo mío, que se llama Claudio Suchovitsky, un gran economista, me contó que, más o menos, cómo funciona el tema de los gorros de Disney. Me dice, mirá, esta etiqueta que tengo acá es el precio, y dice algo así como 20 dólares. O sea, este gorrito en Disney sale 20 dólares. Lo que me dijo Claudio, me contó un poquito la composición del costo de estos gorros. 10% del costo de estos gorros es mano de obra. 90% del costo restante es materia prima. Y de esa materia prima, la gran cantidad de la materia prima es plástico. Y el plástico se hace con petróleo. Me mostró el balance de Disney del último año y buscó así en uno de los ítems y vio que había un ítem que decía compra de barriles de petróleo. Disney, el año pasado, había comprado dos barriles de petróleo. El barril de petróleo valía aproximadamente 50 dólares. Esto vale 20 dólares. ¿Saben cuántos gorritos se pueden hacer con un barril de petróleo? Aproximadamente 80 mil. O sea, que yo con un barril de petróleo de 50 dólares puedo hacer 80 mil gorritos de 20 dólares. Les hago una pregunta. Si ustedes tuvieran que invertir su dinero, ¿dónde creen que es más negocio? ¿Invertirlo en una empresa petrolera a barriles de 50? Ahora está a 50. ¿Tuvo menos? ¿O invertir en compañías como esta que con dos orejitas y como dijo un profe que está presente acá, si no fuera por el marketing Mickey Mouse sería una rata, me dijo el tipo, ¿no? Es una rata finalmente. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por estas hermosas orejitas o en realidad la experiencia que esto nos brinda y toda esa cuestión? 20 dólares, 80 mil gorros. Si a alguno le gustan las matemáticas, saque la cuenta de cuánto están ganando estos tipos con un barril de 50. Ahora bien, creo que la prioridad tiene que estar en pensar. Alguien acá podría decir Jonathan, casi que me estás ofendiendo. Los seres humanos pensamos naturalmente, es parte de lo que hacemos todos los días y eso es cierto parcialmente. ¿Por qué digo parcialmente? Porque la realidad es que pensamos mucho pero hay dos tipos de pensamientos. El pensamiento reactivo, ¿qué significa? Soy muy bueno para resolver problemas que se me presentan y lo hago de manera rápida y eficiente, pero también está el pensamiento proactivo, que es el pensamiento que trata de poner foco en el futuro, trata de poner foco en cómo generar cosas para mejorar lo que te pasa o lo que pueda estar pasando. Conocen a Google, ¿verdad? Todos. Hoy, tal vez, la empresa más importante de la historia. Google, si vos entras a trabajar a Google y sos gerente rápidamente, ya vas a ser gerente, son todos gerentes ahí. Vos entras a trabajar a Google y Google te dice, bienvenido. Entonces te dice, bueno, mira, te voy a explicar, vos vas a empezar a trabajar aquí, vas a trabajar aproximadamente 10 horas por día, pero acá tenemos una fórmula, una más, que se llama 70-20-10. 70% de tu tiempo, o sea, 7 horas por día, quiero que lo dediques a trabajar. O sea, para eso te pagamos. ¿Sos ingeniero? Ok, hacé lo que tengas que hacer. ¿Y el otro 30? Bueno, el otro 30 se divide en 20 y en 10. 20% de tu tiempo restante quiero que lo uses para pensar. Y no es pensacopate, es pensá. Y si hay alguien que tiene sistemas de información, es Google, precisamente, ¿no? Entonces a fin de año te llama el gerente y te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Escuchame, tengo un reporte acá hermoso que dice que este año pensaste 450 horas. Estoy ansioso, contame, ¿qué revolución inventaste? Nada, ¿sabés qué? El frío, el fútbol. Ah, me dice, me parece que no entendiste. Nosotros somos copados, pero no somos lo otro que empieza con B larga como decimos nosotros, ¿no? Así que tenés 40 horas más. Porque la pregunta, ¿cómo fue? ¿Qué te dijo? ¿Pensá o te dijo? Pensá. Y el 10% restante, ah, perdón, me había olvidado. El 10% del tiempo restante es libre y es obligatorio y acumulativo. Si no te lo pudiste tomar hoy, te lo tomás mañana todo junto. Por eso cuando vos vas a Google ahí, tienen espacios donde la gente puede dormir la siesta si quiere, el 10% de su tiempo. Puede jugar a un metegol o cosas así. ¿Y por qué te dan 10% de tiempo libre? Les hago una pregunta. ¿Cuándo tuvieron las mejores ideas en su vida? ¿Con una planilla de Excel y alguien editándoles atrás? ¿Cerrá el número? ¿Cerrá el número? ¿O corriendo por la playa, estando tirados ahí, descansando, o con la sillita frente al mar o al río, y esas preguntas súper interesantes como ¿Cuántos litros de agua habrá? Yo siempre digo, si se te ocurren ese tipo de preguntas es que estás de vacaciones. O sea, bien, lo lograste, ¿no? Porque qué me importa, ¿no? Si sigo derecho por acá llegaré a África, ¿no? Esas preguntas tontas, ¿no? Bueno, muy bien. O sea que Google invierte el 30% de su tiempo básicamente en que la gente piense. ¿Por qué Google hace algo así? Le doy tres opciones. ¿Por qué quiere mejorar el mundo? ¿Porque le importan muchísimo las personas? ¿O porque le conviene? ¿Porque le conviene? Pero aparte, logra mejorar el mundo y logra mejorar que la gente estén bien. ¿Y por qué le conviene? Porque Google sabe dos cosas. Lo primero que sabe Google es que comprar ideas hechas por más simples que sean es muy costoso. Pregúntenle a Facebook cuánto pagó por WhatsApp. Al momento de comprarlo eran 20 chicos en una oficina en California a razón de 20 Red Bull por día, ¿sí? Programando y pagó 19 mil millones de dólares. Es un montón de dinero, ¿verdad? una idea que ellos podrían copiar fácilmente. Pero ya está instalada, ya la tienen, ya no me sirve. Y lo segundo que sabe Google, y esto es importante, que los mayores éxitos por venir, las soluciones para los problemas que tenemos no están siempre afuera. La mayoría de las veces están adentro. El problema es que no le damos el tiempo para desarrollarlos. O sea, que a lo que quiero invitarlos, lo primero que quiero aclarar es lo siguiente, si a alguno le pareció interesante esta historia del 70-20-10, por favor, ni se les ocurra llegar mañana a sus empresas y decir 70-20-10. No, está prohibido, muchachos, van a perder el 30% de su dinero automáticamente, esto es un proceso, es una cultura. Pero lo que sí les voy a proponer es que ustedes empiecen con 20-80. ¿En qué están utilizando su tiempo todos los días, todas las semanas? ¿Y el tiempo para qué? Para en un mundo de cambio permanente donde todo cambia de manera tan acelerada, alguien se tiene que detener dentro de las empresas a ver esos cambios, percibirlos y pensar cuál es el próximo paso que tienen que dar. Vamos a ver algunas noticias que me parecen interesantes. Por ejemplo, Uber, la compañía más grande de taxis, que no tiene autos. En Argentina acá hubo mucho lío, ay, creo todavía, y en Argentina ni hablar. Es una noticia reciente, ¿no? La compañía más grande de taxi no tiene un solo taxi. Como dice un amigo mío uruguayo que está por acá, Antonio, a todos nos llega un Uber. A todos nos va a llegar un Uber, porque mientras que vos estás en la cima de tu éxito, hay alguien que te está mirando enfrente y dice, ¿sabés cómo lo puedo hacer mejor, más rápido y más barato? Siempre es así. Ahora bien, y encima los taxistas en Argentina tuvieron una idea genial, ¿no? Que es que vamos a reclamar de esto, vamos a pelear por nuestros derechos, ¿cómo? Haciendo paro. ¿Qué es lo de Uber? Yo me imagino el Uber leyendo la noticia cuatro veces, llamaba a la mujer y decía, ¿vos estás leyendo lo mismo que yo? O sea, este tipo se está quejando de mí y no trabaja. Bueno, ¿para qué tengo que salir a laburar? ¿Vos tenés autos? Hagámoslo dos. Una cosa increíble, ¿verdad? Miren, yo no tengo nada contra los taxistas, me parece que está genial y ojalá que nadie pierda el trabajo, pero la realidad es que tienen dos posturas, las que suelen tomar, ¿cuál es? Prender gomas, hacer líos, a uno le tiran piedra. Bueno, esa es la primera. Y la otra es asumir el cambio y ver qué vas a hacer con eso, ¿ok? Porque ya vino, ya se va a quedar y si no es Uber será otro. Otra noticia interesante, Amazon ya supera a Walmart en valor de mercado. ¿Saben cuántos empleados tiene Walmart? 2.5 millones. 2.5 millones de empleados. ¿Se imaginan los stocks que debe tener Walmart? ¿Saben cuántos empleados tiene Amazon aproximadamente? 30.000. ¿Saben cuánto tiene de stock Amazon? Cero. Y hoy vale más que Walmart. Tercer noticia, Google desbanca Apple como la empresa más valiosa del mundo. Google alquila las oficinas donde están ni siquiera la compran los condenados. ¿Me entendés? No tienen activo los contadores. Yo me imagino que se me envolvieron los locos en el balance. Dicen, ¿no tenés activo? ¿Para qué los quiero? Dicen, ¿no? ¿Para qué los quiero? ¿Cuál es el activo más valioso que tienen estas tres empresas que acabo de nombrar? ¿Cuál es el activo más valioso que tienen? ¿Eh? Muy bien, la marca puede ser una. ¿Qué más? ¿Eh? Servicios, información. Bueno, tienen un activo que es muy valioso que saben todo de vos, sobre todo este último. Por eso Google para mí va a ser la empresa más importante de la historia. Porque Google está por encima de todo. Google está por encima de Twitter, Google está por encima de Facebook, Google está por encima de LinkedIn. ¿Viste que vos mandás un mensajito a un amigo y decís, ah, tengo unas ganas a Cancún y después vas a YouTube y ponés, no sé, ver un video o no sé qué y te aparece Cancún en 12 cuotas. Y vas a decir, qué casualidad. Qué barbaridad, qué suerte que tienen estos tipos. Justo me quiero a Cancún y este tipo aparece acá. ¿Cómo puede ser? ¿No? Sí, es pura casualidad. sí, sí. Ahora bien, ¿cuál es el activo más importante que tienen estas personas que a veces nos distraemos y no nos damos cuenta? Que las tres empresas resuelven problemas a la gente. Son importantes y se volvieron valiosas no por un lindo logo, no porque son inteligentes solamente, sino porque le resuelven problemas a la gente. Necesidades insatisfechas. Google sigue siendo la herramienta número uno porque sigue siendo la mejor herramienta para buscar información en Internet cada vez más. O sea, no es que es una cara bonita, realmente funciona. ¿Ok? Miren esto, salió hace poco en La Nación una nueva patología que se llama infoxicación. Dice, el síntoma de los tiempos modernos, cuando el caudal de información enferma. ¿A cuánta información estamos expuestos todos los días? miren, hace aproximadamente 50 años estábamos expuestos por día aproximadamente a 100 marcas, 150 marcas o mensajes publicitarios y demás. ¿Saben a cuántas marcas, cuántas publicaciones y publicidades están expuestos ustedes hoy? por día 3.000. El cerebro solo tiene la capacidad de identificar 15% de esas 3.000. Estamos en un mundo de sobreabundancia de información. Nos bombardean todo el tiempo con información. Nos hacen doler la cabeza porque encima ahora te lo hacen por el celular, te lo hacen en vía pública, te lo hacen por el periódico, te lo hacen por todos lados. En ese mundo de complejidad cada vez más complejo tenemos que construir marcas. Es mucho más difícil construir una marca hoy tal vez, por más que tengas más medios, que hace 100 años donde la última que creaba una marca era único, ya era una innovación en sí mismo. Hoy ya no. Nuestro trabajo es dar al cliente no lo que quiere, sino lo que nunca soñó precisar y cuando lo haya obtenido lo reconocerá como algo que siempre quiso. Esa es la gran confusión que hay con el marketing cuando se dice que el marketing genera necesidades. El marketing no genera necesidades, las necesidades vienen con nosotros, desde que nacemos las tenemos. Lo que hace el marketing es interpretarlas y tratar de generar un producto o un servicio para satisfacerlas de una manera distinta, mejor, con innovación y una vez que lo tengo siento que esto toda la vida lo necesité y ahí están todos con los celulares, con las tablets y todas esas cuestiones. Nosotros tenemos que tener en claro esta premisa a la hora de diseñar nuestras marcas porque esta es la esencia para poder construir marcas duraderas y exitosas. Vamos a ver un video cortito que me parece interesante. ¡Suscríbete al canal! Come on, this is me. What's wrong? We don't talk anymore. I just put down a mill on a TV comercial just to talk to you. Exacto. You do all the talking. I'm never gonna change it. Talk on our website, can't you? Sure, if I want to say order this product. See? No, 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 no. I've changed, and you haven't. I mean, we don't even hang out in the same places anymore. You're not even listening, are you? Coupons. You want coupons, don't you? Look, come by the store. I got two words for you. Loyalty, reduction. Am I right? That was it, wasn't it? Let's just hug. If you knew me, you'd know I don't care about that. Know you? Sweetheart, I know everything about you. You're 28 to 34. Tus intereses en línea incluyen música, películas y lazer hair removal. Tienes un rendimiento modest y dependable disponible. ¿Tienes el único no entiendo el problema? Oh, no, no seas así. Te diré lo que, iré aquí mañana y te daré la oportunidad de ganar a Bahamas Vacation. Es una pequeña oportunidad, miniscule, pero tecnicamente aún es una oportunidad. ¿Quién es como los días? Me parece que este video representa lo que muchos están haciendo en el mundo del marketing. Primero que se han vuelto soberbios, demasiado seguros para mi gusto, y le dicen a la gente lo que quiere. Se apoderan de decir, yo sé lo que mi consumidor quiere. O generalizan. Yo cuando voy a reuniones de marketing o me reúno con gente de marketing y dice, los uruguayos son, los uruguayos son. O sea, todos son iguales, todos quieren lo mismo. ¿No? O mi cliente sigue queriendo, mi cliente sigue queriendo. Flaco, le preguntaste últimamente qué es lo que quiere, cómo lo quiere, si no cambió algo. Si seguimos pensando en marketing de esta manera, estamos al horno. Estamos al horno porque el consumidor que tenemos hoy es un consumidor mucho más sofisticado que el de hace 30 años. Miren esto. El principal objetivo de una marca es hacernos la vida más fácil y ayudarnos a tomar decisiones. Esa es la esencia de una marca. Nos ayuda a tomar decisiones más fácil, más rápido. Tenemos que tomar cientos de decisiones mensuales, cientos de decisiones diarias. ¿Se imaginan lo que sería para el cerebro procesar cada una de esas decisiones uno a uno? Demoraríamos horas. Y aparte al cerebro, las marcas le vienen bárbaro porque, ¿saben qué? El cerebro tiene una gran prioridad por encima de todas. Hacer las cosas rápido, no tiene tiempo. Tiene que tomar cientos de decisiones rápido y la marca lo ayuda bárbaro. Por primera vez en la mañana, voy a presentar a mi abuela Pocha. 90 años tiene mi abuela Pocha. Es famosa mi abuela Pocha porque siempre la nombro en las charlas, ¿no? Ahí está en una, mirá, en el cierre. Mi abuela Pocha hace el mejor vitel toné del mundo. ¿Conocen el vitel toné? Esa carnecita como con una mayonesa. Si mi abuela te escucha decir mayonesa, te mata, ¿ok? Ese es el malo. Y el vitel toné, la abuela Pocha, es una marca en sí mismo. Mi abuela Pocha vivía en Trenquelauque, en 550 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en una quinta de 5 hectáreas, un campo, al que todos los que escapábamos de Buenos Aires íbamos ahí, ansiosos, esos 550 kilómetros por llegar a ese paraíso. Y todos llegaban, golpeaban la puerta, abrían la puerta y le decían, ahora Pocha, ¿cómo está? Pero en el medio relojeaban la mesa para ver si estaba el vitel toné de la abuela Pocha. Recuerdo conversaciones de mis tías, ¡ay, Pocha, Pocha, qué lindo este vitel toné! ¿Cómo hacés? Y mi abuela le decía, bueno, mirá, es muy fácil. Tenés que meter un poquito de aceite, huevo, mostaza, alcaparras, esas cosas que si te comés una te quedás como duro, así. Y atún, todo de buena calidad, por supuesto. Y después con mucho cariño salía el vitel toné. Así y todo, nadie en el mundo puede hacer el vitel toné como mi abuela Pocha. Un día que yo pasaba mis vacaciones ahí, era pequeño, estaba en la casa de mi abuela Pocha y mi abuela Pocha se pone a hacer el vitel toné. ¿Por qué? Porque al otro día venía mi tío Jorge, al que ella siempre, no sé bien por qué, ponía entre paréntesis y te decía, el tío Jorge, el juez. Era el hermano, ¿viste? Pero ella te decía, el juez. Yo me metí para hacer una novela esa latinoamericana, yo me asustaba. De hecho, hasta grande le tuve miedo, porque yo me metí preso en cualquier momento. Entonces yo decía, mañana viene el tío Jorge, el juez. Entonces yo estaba ahí y me dice, Jonathan, tengo un problema gravísimo. Bueno, contame, ¿qué te pasó? Y me dice, estoy haciendo vitel toné y me falta un componente esencial y clave para el éxito de esto. Me quedé sin atún. ¿Me vas a comprar atún? Eso sí, me dice, tiene que ser el mejor. Ok, abuela, no hay problema, tranquila. Me sumé a la bicicleta, me fui al supermercado, era pequeño, por lo cual es una hermosa época donde vos vas al supermercado y no estás acostumbrado a pagar, a tomar esa difícil decisión. Y entré al supermercado y lo primero que vi son cientos de categorías por todos lados. Empecé a caminar por los pasillos hasta que llegué a una categoría de enlatados y dentro de la categoría de enlatados una subcategoría que se llama atún. En Argentina por lo menos no comemos mucho pescado, pero se ve que comemos mucho atún. Y cuando me enfrento a eso veo 100 marcas de atún distintas. ¿Cuál era la consigna que me dijo mi abuela? ¿Cómo tenía que ser ese atún? Bueno, el mejor. Y yo no sabía que es un atún bueno, que es el mejor. Y aparte, si yo no cumplía con eso, venía el tío Jorge, el juez. O sea, que yo tenía riesgo de ir preso, ¿me entendés? O sea, no era un momento así nomás. Entonces el marketing ahí se podía expresar de dos maneras. La primera forma de que se podría haber expresado el marketing era por precio. ¿Qué podría haber hecho para asegurar comprar el mejor? El más caro. Listo, marketing. Pum, voy al más caro, que por lo que ya está a la altura de los ojos, lo agarro, lo llevo y con eso garantizo. Pero yo dije, no, vamos a investigar un poco más la situación. Y empecé a analizar, empecé a mirar la góndola, pero no sabía qué hacer, solo veía marcas. Hasta que buscando, de repente, se abre una luz, ilumina así la góndola, una marca en particular, que si fuera en Argentina, sería la Campañola. Pero aquí en Uruguay es, ¿cuál es la marca? La atún esa que te dice, ven y comprame a mí que yo soy bueno. ¿Cuál es? Ah, muy bien, menos mal. No, porque ayer pregunté, ¿no? Entonces aparece Calvo. Entonces, vamos, vamos. Acá están las genditas de marketing de Calvo, están chochas. Entonces, pac, después arreglamos. ¿Sí? Tú agarrás. Gracias, marketing. Gracias, marca. Me ayudaste a no ir preso con mi tío Jorge, el juez. Ahora, ¿eso es gratuito? Claro que no. ¿Qué sentido sería que sea gratuito? ¿Qué sentido se tendría que haber logrado entre 50 marcas, 100 marcas, ser la elegida? ¿Por qué? Porque es la mejor. Y eso no es gratis. Cuesta dinero porque genera valor. Entonces, la decisión que uno toma siempre está influenciada por ese factor. Fácil y seguro. Esa es la función principal de las marcas. ¿Conocen esta marca? Por ahí ya no la tienen. Esta es la marca Standard Oil, que fue una marca que fundó un tipo que se calcula que es el tipo más rico de la historia, si trajéramos a valores de hoy la fortuna que tenía, que es Rockefeller. Todos conocen a Rockefeller, ¿verdad? Bueno, todos creen que Rockefeller se hizo multimillonario básicamente porque era el patrimonio o tenía el monopolio del petróleo y toda esta cuestión. Eso es parcialmente cierto. Lo que pocos conocen de la historia de Rockefeller es que Rockefeller no inventó el kerosene. El kerosene ya estaba inventado. El kerosene era lo que alumbraba Estados Unidos y el mundo y servía para la calefacción. Pero el kerosene tenía un problema que sigue teniendo hoy, que era muy peligroso. O sea, las personas torpes, realmente, su vida corría riesgo todos los días. Levantate un poco dormido a la noche y pegabas así a la lamparita y volaba a tu casa, digamos. O sea, era peligroso. Rockefeller lo sabía. También sabía que era un genérico. O sea, no tenía marcas el kerosene. Era un genérico. La gente compraba kerosene en bidones, en tarros. Entonces, un día, llama a un grupo de inversores, lo junta a una reunión y le dice, señores, tengo el negocio del futuro. Uy, se unió todo buenísimo. Contame, ¿qué producto es? Y el tipo dice kerosene. Ok, sos Rockefeller, tenés un poquito de chapa, digamos, pero... ¿Eh? ¿Por lo de ese no? Dice, no, paren, déjenme terminar. El kerosene tiene un problema. La gente no confía en el kerosene porque el kerosene es peligroso. Y el kerosene es un commodity. Por lo cual, todos estamos atados a venderlos al mismo precio. Yo no quiero eso. Yo quiero vender el kerosene más caro de los Estados Unidos. Bueno, le dijeron todos, es brillante el diagnóstico. ¿Cómo? Y Rockefeller, en ese momento, saca, que no pude conseguir esa lata, la he buscado, lo juro. Marca, pasa a un amigo capaz que la consigue, que le gusta buscar. Agarra así, saca una lata, la pone arriba de la mesa. Y la lata era una lata normal, que en el medio tenía una marca que era esa chapita que ustedes ven ahí. Standard Oil. Y decía, seguro. Decía abajo. Seguro. Dijo, con esto le estamos dando a la gente lo que quiere. La gente quiere confiar en una marca, la gente quiere kerosene seguro. Le dicen, sí, pero es kerosene. Lo importante no es lo que es, sino lo que la gente crea que es. Ese señor, con esa decisión y esa visión, hace casi 100 años, logró construir el imperio más grande de la historia, o uno de los más grandes de la historia, basado, impulsado por una marca. Esa es parte de la historia que no conocen de él. Ahora bien, las marcas en sí no se crean. No es que vos podés crear una marca como cualquier otra. Eso es un diseño, eso es un dibujito. Eso yo he visto a veces que van a ver a los diseñadores y le dicen, hacerme un logo copado. ¿Qué es un logo copado? Haceme un logo divertido. ¿Y qué te hago un logo divertido? Una sonrisa. ¿Qué te hago? Muchas veces nos enfrentamos a eso. Las marcas se construyen y se ponen a prueba todo el tiempo, todos los días. Yo he escuchado en muchas charlas de marketing, el amor, el amor, el amor, como que podemos lograr que la gente sea en amor. Sí, es un amor, pero es un amor adolescente, ¿viste? Ay, cómo te amo, cómo te amo. Y de repente pasa otra chica y decís, cómo te amo, cómo te amo, cómo te amo, cómo te amo. Es un amor que flota, digamos, y que va distribuyéndose por todos lados. Olvídense que ustedes la tienen para siempre. Miren, voy a hacer un test a ver cómo funciona. A ver, ¿quiénes de ustedes, en esta auditorio necesito que todos los que lo tienen levanten la mano, ¿quiénes de ustedes tuvieron alguna vez un Blackberry? Levanten la mano. Ah, bueno, bien, bastantes. Esperen, esperen. ¿Quiénes de ustedes aún lo tienen? Siempre hay un melancólico, es una cosa... Sos vintage, le dicen hoy, ¿no? Te gusta guardar las cosas, no te podés prender, todavía andás con tosito para todos lados. Muy bien, ahora te hago una pregunta. ¿Tenés solo el Blackberry o tenés dos teléfonos? Dos teléfonos. Es un síntoma, el que todavía tiene un Blackberry y tiene otro, digamos, ¿no? Digo, ¿Blackberry fue una marca buena o no? Todo el mundo la conoce, tiene mucho reconocimiento. Mucha gente estaba enamorada de Blackberry. Bueno, no sé, uno veía que tenía una relación con ese teléfono todo el tiempo, ¿verdad? Era bueno, era muy bueno, muy bueno. Tuvo una propuesta de valor inicial bárbara. Solucionaba problemas, por eso se hizo fuerte, porque solucionaba problemas, no porque era lindo. Después se hizo el BBM, ¿se acuerdan? El Blackberry Messenger, ¿se acuerdan de eso, no? Todo el mundo con el Blackberry Messenger, perdón, todo el mundo no. Solo aquel que pagaba la diferencia y pertenecía al mundo Blackberry. Si vos no eras del mundo Blackberry, lero, lero, a tu casa. Dos chicos en California dijeron, no me gusta esto, no está bueno que tenga que pagar. Entonces le pregunto a uno al otro, escuchame una cosa, ¿qué tiene en común todo celular en el mundo con otro? Que tiene un número, todo celular en el mundo tiene un número. ¿Qué te parece si hacemos una aplicación? Que si yo sé tu número, vos sabés el mío, nos podemos conectar y hablamos gratis. ¿WhatsApp? Le dijo el otro. ¡Pum! ¿Dónde está Blackberry ahora? Ahí el señor, si alguno quiere ver, quieren recordarlo, acá el señor se los muestra. Mirá, te hice un negocio, ¿viste? Cuestión. Dicen que si vos pasás hoy por la casa del CIO del momento de ese, pasás por la mansión, vas a escuchar un ruido que hace ¡pum! 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 Uy, ¿qué está pasando? Es la cabeza del tipo contra la pared. Hace cinco años que el tipo no puede parar, toma ansiolítico, no puede más. Porque ¿saben qué pregunta se hace que no lo deja dormir? Dice, ¿qué hubiese pasado si una semana antes del lanzamiento de WhatsApp hubiésemos liberado BBM para todo el mundo? Gratis. Capaz que hoy todos teníamos BBM y no WhatsApp. ¿Se entiende por qué hay que estar atento? A mí hay una historia que me contó Julián, que está acá, que es una historia conocida, pero me contó Julián. A mí me gusta pensar a las marcas como el bambú. Eso es el bambú, es un bosque de bambú. Hay una historia muy linda que dice que el bambú, vos plantás una semillita y la tenés que regar y cuidar durante siete años. A los siete años, recién a los siete años brota. Y desde el momento que brota, en solo seis meses puede llegar a crecer hasta los 30 metros. Pero tuviste siete años regando tierra, básicamente. Muchos, que no entienden esto, creen que un bosque de bambú tarda seis meses en crecer. Sin embargo, otros creen que un bosque de bambú tarda siete años y seis meses. La construcción de marcas lleva tiempo. ¿Por qué lleva tiempo? Porque las marcas es una relación. Y las relaciones como la amistad, el amor, todo se pone a prueba todos los días de nuestras vidas. Es como un rompecabezas. ¿Se acuerdan que yo les conté a mi abuela Pocha? La simpática, la viejita de 90. Mi abuela Pocha hace diez años fue al médico. Va mucho el médico. Y va al neurólogo y le dice, señor, no quiero tener Alzheimer. El médico le dice, bueno, le felicito como 42 millones de personas. Le dice, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Entonces dice, haga ejercicio. Ejercicio, ya estoy grande. No, no, ejercicio mental. Le dice, ¿y cómo es eso? ¿Juega al ajedrez? ¿Le gusta el ajedrez? No, al ajedrez no me gusta, me aburre. Las palabras cruzadas también. No, no me gusta, me aburre. Bueno, siguió nombrando hasta que dijo rompecabezas. Ay, dijo, rompecabezas. A mí de chica me encantaba nos rompecabezas. Listo, haga rompecabezas. Entonces mi abuela, que es divina, ahí la vieron. Yo estaba con mi abuelo en el living y entra mi abuela con una caja, ¿no? Y empieza a encarar para la piecita, ¿viste? Entonces dice, abuela, sí, ¿qué pasa? Me dice, escuchame una cosita, ¿qué tenés ahí? Ah, te cuento, fui al neurólogo, me dijo que tengo que comprar un rompecabezas. ¿Y qué hiciste? Me compré un rompecabezas. Ya la caja era grande, ¿viste? Le digo, abuela, ¿de cuántas piezas el rompecabezas? 1.500, me dice. 1.500, abuela. ¿No podías empezar un poquito más despacio? Y cuando desarma la caja, ¿qué traen los rompecabezas en la caja? ¿Qué te muestran? La foto de lo que vas a armar. ¿Saben qué era la foto? Un mar con un barquito en el medio. Azul, todo azul. Le digo, abuela, no, abuela, por favor. Y ahora me dice, ¿me ayudás? Le digo, ni en pedo. Me muero de eso, no sé qué es, pero me muero de eso. Ni en pedo te ayudo, es un quilombo. Entonces me dice, no, ayúdame a armar la mesita. Porque claro, necesitaba una mesa, abuela. En la cuestión, pobre abuela, me mata. Le armo la mesita. Al año cae la abuela pocha así. ¿Qué pasa, abuela? Estaba terminando el rompecabezas. Solo me faltaban 50 piezas. Y me di cuenta que falta una. ¿Vos te imaginás la casa de mi abuela pocha? ¿Qué hace cuando terminás un rompecabezas de 1.500 piezas? Lo mandás a encuadrar y lo ponés en la pared. Todos van a la casa de mi abuela pocha. Está el cuadro con los 1.500 y todos van. Y dice, ay, qué lindo rompecabezas. Le dice, pero... Le falta una pieza, sí, ya sé. Una marca, una marca como una estrategia buena de marketing, necesita de integración entre todas las áreas. La marca se puede depreciar muy fácilmente por malas acciones que a veces toman personas que no estuvieron en la construcción de marca. Hace poco estuve en Disney. Y me pasó algo genial. Lo primero que estaba... Muchas cosas geniales. Pero una en particular. En Edcott Center, último día, con dos nenes. Uno de cuatro y uno de ocho. Tortura total. Comprá, 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 comprá. Al cuarto día ya estás loco, digamos. Ya estás, pero mal. Es un talibán. Le hablan mal a los pibes. Yo me doy cuenta de eso, pero no lo puedo manejar. Y estaba comprando los regalitos del último día. Esas orejitas, ¿viste? Esa boludece. Entonces voy a la caja. Y estaba con una señora de más de 70 años. Algo interesante. En Disney hay mucha gente adulta. Pero adulta, en serio, más de 70. Que te da como esa sensación. Hola, abuela. ¿No? ¿Cómo estás? ¿Te ayudo? Entonces la señora me mira con una sonrisa, qué sé yo. Me empieza a cobrar. Y viene mi nena y me trae un pasaporte. Yo, ¿qué te hace que este pibe comente un pasaporte? Papá, comprame esto. Aparte, comprame. ¿Viste? Usted tiene un poder los pibes, viste vos. Comprame esto. Y yo, ¿qué te vas a comprar? Estás loco. Vos ya te gastás tu montón de plata. Basta, salí. Dale, pómpramelo. No, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Basta, le digo en un momento. Y la señora, esta, la abuelita, mirando la situación. En un momento esta señora agarra uno de los pasaportes que estaba ahí, lo mira a mi hijo y le dice, regalo de Mickey Mouse. Y se lo da. Me hizo quedar bárbaro la señora. Se imaginaste mi nene, ¿no? Creció dos metros. Y yo ahí dije, wow, estos tipos son grosos de verdad. Digo, el poder que le dan a una de las 400 cajeras que hay en Disney, tiene negocio para todo, tiene el poder de regalar algo con el objetivo de cuidar la marca. Porque lo que hizo esa señora, conscientemente, quiero creer, fue contribuir al legado, a la marca, a las historias que hacen que con el tiempo Disney sea lo que sea. Eso es cultura real dentro de la empresa. Nosotros hacemos promesas. El marketing promete. Y a veces yo te digo, cuidado con lo que prometés. A veces más vale prometer poquito y sorprender que prometer mucho y después generar falsas expectativas. Les voy a mostrar una foto que no es muy agradable para esta hora del día. Linda foto, ¿eh? ¿Ven la foto, no? Un baño para discapacitados que tiene un pequeño problema, ¿no? Pobre tipo, ¿no? Bueno, en fin, es un baño de un negocio. Podría pasar. Ahora, yo les digo que este negocio está en Puerto Madero, el barrio más caro, exclusivo de Buenos Aires, en un bar. ¿Saben de dónde es ese baño? Del Starbucks de Puerto Madero. ¿A ustedes les parece que una empresa que se preocupa tanto por generar valor y hace tantas promesas, puede hacer esto? ¿Con uno de los cafés que te vende a no sé cuánto, te compra una tapa esa que viene con colchoncito, ¿viste? Que te sentás y dices, wow, ¿no? Como un somier, digamos, de inodoro, no sé cómo sería. ¿Está bien? Podría hacerlo, ¿verdad? Entonces la gente que vino por esto, ahora siente esto. ¿Ok? Ya estás adentro, macho. ¿Ya lo pediste? ¿Te pidieron el nombre? Ya estás. Ok, no es Starbucks el problema, no quiero ir contra ellos. Lo que digo es que a veces nos olvidamos de que los detalles hacen a la marca. No es cuestión de una buena publicidad, no es cuestión de una buena promesa, sino de cumplirla. Y esto te hace perder más que tal vez un café frío. ¡Basta! Escuchamos a los clientes, a los consumidores que te dicen, ¡basta! ¡Basta de mostrarme publicidades de gente que es anormal! No me hagas ver a mí anormal, ¡ella es anormal! Porque no es del promedio, digamos. El 99% de la gente no es como la gente que aparece en las publicidades. Basta de mostrarme cosas que no son reales. Basta de venderme cosas que nunca voy a llegar a alcanzar. ¿Por qué me querés angustiar? ¿Por qué me generás esta ansiedad? Cortala con esto. Hoy los consumidores quieren marcas más cercanas, más sinceras, más comprometidas, más reales. ¿Conocen esta marca, verdad? Para los adolescentes masculinos, esta marca es como un símbolo, ¿no? Porque, claro, la publicidad, ¿qué te dice? Ponés esta que se llama Aliento de Toro, ¿viste? Vos pfff... Te ponés eso. Y vos entrás al boliche, y mirá vos la fantasía, ¿no? Vos entrás al boliche así, y te imaginás a las minas haciendo... ¿Viste? Y las minas te miran, ¿por qué caminás así, pibe? Viste, bueno, no importa, ¿no? Entonces, Axe está entendiendo esto, y para eso está cambiando su comunicación, y la verdad que la pongo porque me parece muy buena. ¿El cuerpo perfecto? ¿En serio? ¿Quién necesita estar todo marcado cuando tenés tu nariz? ¿Y quién necesita la nariz cuando tenés el look? ¿Y no necesitas el look cuando tenés el ritmo? ¿Y quién necesita el ritmo cuando tenés el fuego? ¿O el fuego cuando roqueás esos tacos? ¿O los tacos cuando todo va sobre ruedas? La mirada. ¿Quién necesita esa mirada cuando tenés ese libro? ¿O el libro cuando tenés huevos? ¿Quién necesita todo eso cuando tenés la puerta? ¿Cuando tenés la pasta, la cabeza, el toque, o el... ¿Quién necesita otra cosa cuando vos ya tenés lo tuyo? Ahora, trabajalo. ¿Ok, no? Una publicidad más realista. Muchos de nosotros tenemos defectos que nos pueden hacer preciosos para alguien, y eso es lo importante. Tampoco queremos ser preciosos para todos, no podemos. Es irreal. Esas publicidades son las publicidades que van a empezar a surgir y en las que ustedes tendrían que estar pensando ahora. Ahora, como un niño, ¿qué más lindo que ver a un nene sorprendido? ¿No? ¿Qué más lindo que darle un regalo y ver la cara de ese nene cuando lo abre y es lo que había soñado, lo que venía pidiendo hace 400 horas, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, disculpen, me voy. ¿Ok? ¿Qué más lindo que ver eso? Queremos marcas que nos sorprendan. Y un secreto, chicos, con muchos dólares es fácil sorprender. El secreto es cómo lo hago con cosas simples, relativamente económicas, pero que generen sorpresa. Miren esto. ¿Cómo se siente cuando miras en el aire? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Te puedes hablar conmigo. Es ok. Nos vemos. ¡Oh, Dios mío! ¡No te preocupes de la reflexión que ve! Lucy, you are an amazing woman, and today I want you to look in this mirror and not just feel okay. You are an inspiration. You care so much about your family. Instead of dropping out of college, you brought your daughter along the whole time. Even though things were difficult, you kept on going with dignity, grace, strength. You have become an inspiration, and I'm not the only one that thinks that. Hi, sweetheart. Hopefully this is still a surprise. We wanted to tell you how truly inspirational you are to so many people. You've always put me first, and you've always taken every opportunity to tell me how proud you are of me, and I just want to take this opportunity to tell you how proud I am of you. I couldn't do any of what I do without your support. When I fell into a coma last year, I woke up, and my family was there, and you were there. You were there in the room when I got the call that my dad was dying, and you held me tight and cried with me, and then you took care of my kids. I'm so lucky to have you as my wife, as my best friend. You're the best mother ever, and you're the greatest advocate for our sons, Brent and Harry, and we love you, and you should be very, very proud. You are beautiful, not just on the outside, but you are so much on the inside. A moment does not go by that people don't see that. That's the sweetest thing in the whole world. Whoever put this together is just the most wonderful, thoughtful person. And now, how do you feel? Slider girl, what does that say? I'm a man. Let me hear it again. I'm enough. I'm enough. Turn around. Existe un nuevo tipo de consumidores. Ya no se sorprenden fácilmente. Quieren renovación, buscan relacionarse, y sobre todo, quieren sentirse importantes. Quieren dejar de ser llamados clientes. Quieren ser llamados públicos. Lo mismo que les pasa a ustedes cuando van a ver una estrella de rock por la que pagan un montón de dólares, pero jamás dirían que son clientes de él. Hay que aprender a observar, desarrollar esa habilidad natural que todos tenemos de mirar, pero no de observar. Si observás en detalle, vas a encontrar cosas maravillosas en tu gente. Vas a encontrar cosas maravillosas para descubrir necesidades simples, momentos únicos sobre los que podés trabajar de manera económica. Ese es el secreto. Miren este otro. Miren este otro. Miren este otro. ¿Sabes lo que ATM stands for? Automated Teller Machine. That is correct. Normally. But today you're wrong. I'm an automated thanking machine. Hey, look at that, buddy. That's for you. That's on TD Canada Trust. Thank you. Ooh, selfie. Get my good side. There's a slot that's opening. Oh, my goodness. Never in all my life had such a beautiful surprise. Yeah, you've been helping your daughter out. Is that correct? Yes. We've got something for you, Christine. There's something that's about to come out there. Those are two piggy banks. Those are for your kids. Well, we've got a little something for you because you're a famous customer. We know you love the J's so much. Look on the other side of me. There's another slot. It's going to open up. On the left side there, yeah. That's awesome. She's my only daughter. She has cancer, and she had an operation on Tuesday. We wanted to thank you in a very specialized way. There's actually a card coming out for you right there. And if you look inside each piggy bank, there's a check for $1,000 to start an RESP for each of your kids. No way! Yes! Yeah, right. Look at that outfit. Well, the thanking's not done, Christine. What? Here's the thing. If you tell your kids, hey, here's an RESP, they'll be all, nah. But if you tell them you're taking them to a place like Disney. No. Yes. You're taking your kids to a magical place in California, Christine. I've never been able to take your kids anywhere. Aww. It's wonderful that you've been with us for so long. We've got somebody who might want to talk to you for a second about that. Oh, my God. During this time, we have come to know how giving, loving, and supportive you are, especially to your daughter in Trinidad. She's a lucky woman to be able to call your mom. So I just threw you a ball. But some of you will be throwing me a ball. Oh, my God. You'll be throwing out the first fish. That is awesome. That is awesome. I got goosebumps right now. Actually, Dorothy, could you lean in for a second? Because I have a secret to tell you. Just lean in very close. We want you to thank her yourself. So we've got something coming out of the slot right now. Something right there for you. And those are tickets to Trinidad. Are you serious? I am serious. You're going to go see your daughter in Trinidad. Thank you, Eric. Yeah. Oh, thank you, Dorothy. Thank you, Dorothy. Please welcome Michael Joplin to the school. Woo! Woo! Thank you. y la asociación de la televisión. ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron gracias a un cliente? Si gracias a ellos existen ustedes. Existen marcas que nos inspiran, que nos dan ganas de hacer cosas, de ser revolucionarios, que nos muestran un camino. Existen marcas que nos movilizan, que nos unen y que logran convocar y son la envidia de cualquier político porque llenan plazas enteras por una lucha común. También existen marcas que aterrorizan. Pero son marcas. También existen marcas que luchan todos los días de su vida durante 30 años para tratar de superar una enfermedad hasta que finalmente los vence, pero nunca dejaron de luchar. Quiero que hagan un ejercicio rápido. A medida que yo voy a mostrar unas imágenes, quiero que me digan las tres palabras que se les vienen a la cabeza. Si yo les muestro esta imagen, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Rápido. Felicidad. Felicidad. ¿Se fue la de Coca-Cola? Ok. Imaginen que yo les muestre su marca y digan felicidad. Espectacular. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Innovación. Lindo también, ¿no? ¿Qué es lo que se les viene a su cabeza? Lo quiero, dice uno, pero no llego. Pero bueno, tranquila, estás trabajando para eso. Y esta, ¿a todos les encanta? McDonald's tuvo un problema el año pasado. Fue la primera vez en su historia que cerró más sucursales de las que abrió. Hace 20 años vos decías McDonald's y la gente te decía sabroso, rico, rápido, saludable, decían. Hoy la gente dice basura. Y eso es un problema para nuestras marcas. ¿Y si les muestro esta? Bien, estuve bien ahí, ¿no? Claro, ¿cuánto expresa esto para un uruguayo, verdad? ¿Cuál es la marca más importante de sus vidas? ¿Cuál es la marca más importante de sus vidas? Apple diría uno, ¿eh? Sería buenísimo que se pase, ¿no? Miren, les doy unas pistas. Está con ustedes desde que eran muy chiquitos. Posiblemente no sería serio que la cambie y la van a llevar hasta el último de sus días. Y es la mejor o la peor herencia que le pueden dejar a sus hijos. Su nombre y su apellido. Ustedes tienen una marca. ¿Cómo la están administrando? ¿Qué piensa la gente cuando alguien habla de ustedes? ¿Qué les gustaría que alguien piense cuando aparece su nombre o alguien les muestra una foto? Esta frase me gusta mucho, dice, la marca personal es lo que se dice de ti cuando no estás presente, digamos. Y está muy bien. Ahora, ¿tenemos que invertir en eso? Por supuesto que tienen que invertir en eso. Ese es su mayor activo. Y no somos conscientes de lo que podemos hacer. ¿La tecnología nos ayuda o no? Todos tienen celulares, ¿verdad? Si alguno dice que no, que pase al escenario porque, bueno, lo queremos conocer. Bueno, todos ahora abran Google. ¿Tienen Google ahí? Por favor, por favor, pongan Google. Ahí, abran Google. ¿Está? ¿Sí? ¿Ya está? Y háganme un favor, pongan en Google, si quieren pueden taparlo para que no lo vean otros. Pongan su nombre y su apellido y apreten Enter. Enter, ¿qué palabra? No, no es Enter, ¿no? Ok. Me quedé con el teclado, ¿no? Ok. Cuando lleguen a su casa, ahora después en el break, vean hasta la tercera página. Si no hay malas noticias, excelente. El mantra de la marca es la esencia. Es lo que uno quiere, es cómo quiere uno ser recordado. Y es una decisión que uno tiene que tomar respecto de cómo uno quiere ser identificado. Ya pueden volver, ¿eh? Ok. ¿Hay fotos? Ok. Viste, yo no dije que iba a ser bueno lo que encontraban ahí. Vuelvan, vuelvan. Cuestión. El mantra, las asociaciones de marca y las correlaciones negativas. Estas son las tres cosas con cualquier marca tiene que analizar todo el tiempo. ¿Cuál es mi mantra? ¿Qué es lo que quiero generar? ¿Cuáles son las asociaciones que genero? ¿Qué es lo primero que se me viene a la cabeza? Felicidad, dijeron hoy. Innovación. ¿Y cuáles son las correlaciones negativas? Y trabajar en contra de las correlaciones negativas. ¿Y las pymes? ¿Qué pasa con las pymes? ¿Que las pymes no tienen marca? Miren, con mi equipo en la consultora, hace tiempo recibimos un llamado de un chacarero de la provincia de Buenos Aires, diciéndonos que tenía un gran problema, que es que su pueblo, que tenía 1.800 habitantes cuando él nació, hoy solo tenía 100 y cada vez había menos y estaba a punto de morirse. Que vio cómo las vacas se iban del campo y reemplazadas por la soja y cómo la Argentina que había pasado de ser el séptimo o el tercer productor del mundo, ahora era el 15. Cuando me dice todo eso, digo, ¿en qué te puedo ayudar? La verdad que ya golpeé todas las puertas y te escuché en la radio y escuché que el marketing sirve para comunicar, que el marketing sirve para llegar a mayor cantidad de gente. Y yo quiero eso, quiero que me ayudes a eso. Digo, bueno, agarramos mi equipo, viajamos a Carué, 550 kilómetros, tomamos conciencia de la realidad y terminamos creando una marca que se llama el Club del Inversor Ganadero. La verdad es un logo lo que ustedes están viendo, pero ¿qué hay detrás del logo? Hay una historia. Esto que es un plan de inversión que yo les puedo ofrecer a cualquiera de ustedes para que inviertan en el campo y hoy en Argentina con las tasas de interés que te dan por un plazo fijo, lo primero que le decimos a una persona cuando viene es esto paga menos que un plazo fijo. Pero Goyo, que es la persona que está detrás de eso, les cuenta su historia. Les cuenta que lo que él quiere en realidad es ayudar a que un pueblo se vuelva a repoblar y que no se muera y no tener que cambiar la dirección que tiene en el documento porque deje de existir. La gente se compromete y se invierte. En solo tres meses de su lanzamiento con un presupuesto de 10 mil pesos, menos de mil dólares por mes, logramos recaudar 10 millones de pesos. Y la gente esa sabe que va a ganar menos que en un plazo fijo. Eso es lo que hay detrás de una marca y las pymes lo pueden hacer. Y los países, ¿es importante que los países tengan una marca? La tienen, señores. Todos ustedes la tienen, quieran o no. Ahora, cuando yo pienso en Uruguay, pienso básicamente en dos cosas. En esto, el 1 a 0, ¿no? Famoso. Y en esto. Dos cosas que hablan de los uruguayos. Hablan del coraje, de que son aguerridos. No me gustaría jugar una final contra ellos. Hablan de supervivencia, hablan de superación. Esa es su marca. Ahora, lo importante es qué pueden hacer con eso para ayudar al resto de las empresas y las personas que están dentro de Uruguay. ¿Cómo? La marca país derrama valor en el resto de la estructura, en el resto de las personas. La marca es el eje, es la hija predilecta del marketing. Porque la marca sintetiza lo que sos. Una palabra es suficiente, una imagen es suficiente para decir todo sobre vos. Me voy a despedir y me voy a pasar tres minutitos, perdón. Ahí me habían puesto un cartel de 10, así que me dieron en este momento. Hay unos cuentos que se llaman cuentos Sufi. Los cuentos Sufi son unos cuentos que se cuentan en el Lejano Oriente, que están hechos para el tercer ojo. ¿Qué es el tercer ojo? Bueno, esta gente dice que todos tenemos un tercer ojo que se encarga de ver lo que no es aparente. Los otros dos ven lo simple. Ese tercer ojo se encarga de ver las cosas superiores. Y hay un personaje en esos cuentos que se llama Narrudín. Narrudín tiene la fama de ser un genio. Todo el mundo cree que él es un genio. Pero lo gracioso es que cuando vos le preguntás a Narrudín, el tipo dice, no, yo no soy ningún genio. Tengo un montón de dudas, no sé nada. Pero no importaba, él tenía una marca que decía que era un sabio. Un día Narrudín llega en su camello a un pueblo. Y alguien lo ve y dice, Narrudín, Narrudín. Narrudín va, se instala en su hotel, ponele, ¿no? Y de repente le golpean la puerta. Narrudín hable y habría 200 personas. Dice, Narrudín, bienvenido a nuestro pueblo. Hemos venido a escuchar lo que usted nos ha venido a decir. Perdón, chicos, no sé qué les dijeron, pero yo no tengo nada para decirles. ¿Cómo que no? Si usted es un sabio, todos nos dijeron que usted es un genio, que tiene la sabiduría, díganos, por favor. No, no, chicos, créanme, no tengo nada para decir. Muchas gracias por venir hasta acá. Nada. Cuestión es forzado a ir a la plaza principal del pueblo y subir un escenario como este. Toda la plaza llena. Narrudín sube, mira toda esa gente que estaba mirándolo así. Y dice, bueno, imagino que si han venido hasta aquí hoy es porque ustedes saben lo que yo tengo que decirles. A lo cual la gente dijo, no, dijeron todos. Ah, ustedes no saben lo que yo he venido a decirles. No. En tal caso, eso es porque no están preparados para lo que he venido a decirles. Muchas gracias. Y se va. Sí, no fueron precisamente risas. En ese momento alguno empezó a buscar una piedra y deciste, chanta, ¿no? Pero nunca falta uno allá en el fondo que dice, ¡qué genio! ¡Es un genio! Dice, mira cómo nos hizo pensar. ¿Cómo podemos ser tan ignorantes de haber venido hasta acá sin saber lo que él nos viene a decir? Y uno que estaba al lado, viste, que no quería ser menos, dice, sí, sí, brillante, un poco breve. No, breve no. Qué capacidad de resumen, dice el otro. Cuestión, Narrudín, que yo le estaba yendo, dice, ¿cómo es la fe de esta, muchacho? Es intercedido así por la gente, dice, Narrudín, qué bárbaro, usted es un genio. Pará, flaco, si no hice nada. Si no dije nada. Como que no, los hizo pensar, los hizo reflexionar. Vuelva. No, flaco, no me hagas esto. Cuestión, vuelve. Ahora ya no era una plaza, eran dos plazas. Entonces suben a Narrudín de vuelta y dicen, bueno, imagino que si han venido por segunda vez hasta aquí, es porque ustedes saben lo que yo he venido a decirles. A lo que la gente ahora que dijo, sí, dijeron todos. Ah, ya lo saben. Entonces no tiene sentido que lo repita. Muchas gracias. Y se vuelve a ir. Genio, ¿no? Y uno aplodía como este. Y dice, no, sufrado. Claro. Narrudín, que dije, comemos a fe. Ya se estaba yendo arriba del camello. Lo agarra el intendente, ¿viste? Dice Narrudín, la verdad, no deja de sorprenderme. A mí tampoco, dice el tipo. No dije nada, muchacho. Por favor, denos otra oportunidad. No, flaco, no seas malo. Vuelve. Ahora eran miles. Sube al escenario ya el tipo, ¿viste? Desgastado, así. Entonces dice, bueno, muchachos, veo que son insistentes. Y han traído amigos, qué bueno. Y dice, bueno, cuéntenme una cosita, señores. Ustedes saben lo que he venido a decirles. Pero ahora había un pacto. Nadie podía decir nada. Entonces, silencio de tumba. Nadie sabe lo que he venido a decirles. Lo preguntó como cinco veces el tipo. Hasta que el intendente que estaba en primera fila levanta la mano y dice, ¿sabe qué pasa, Narrudín? Que en esta plaza hay mucha gente que sabe lo que usted ha venido a decir. Pero también hay mucha gente que no lo sabe. En tal caso es muy simple. Que la mitad que sabe lo que he venido a decir le cuenta a la mitad que no sabe lo que he venido a decir lo que he venido a decir. Muchas gracias y se va. ¿Por qué me gusta esta historia? Porque es un poco lo que nosotros venimos a hacer aquí. Lo que hemos hecho, Elena, ayer y todos aquí. No venimos a revelarles ningún secreto. Ningún secreto. Lo que decimos es ponerlos frente a su marca. Por eso lo que a mí más me interesa que se reflexionen hoy es sobre su marca personal. ¿Cuánto están invirtiendo en ella? ¿Qué están pensando de ustedes? ¿Y qué quieren que empiecen de ustedes? Porque ese es el mayor activo en el que pueden invertir a largo plazo. Y ahora sí, para terminar. Perdónale. Hace poco me contaron una historia. Me gustan mucho las historias. Y esta me parece que aplica a esto de transformar, que me quedé pensando ayer, Julio. Me hizo pensar mucho. Y me recordé esta historia y la agregué. Miren, había un día un grupo de amigos. Eran 10 amigos que se juntaban todos los jueves. Y de repente uno deja de ir. Como suele pasar, ¿verdad? Y como suele pasar, los otros 9 no dejan de juntarse. Siguen. La vida sigue, ¿verdad? Pero había un líder. Entonces el líder un día lo va a visitar. Y lo encuentra en su casa, frente al hogar, mirando el fuego. Sin decir nada, se sienta a su lado. Al cabo de un tiempo, agarra una de esas brasas, la más roja de todas, con una pinza. La separa y la deja a un costado. Y entre los dos, sin decir nada, empiezan a observar. Y lo que empiezan a ver es que luego de un tiempo, esa brasa roja se empieza a poner negra. Y si la dejaban un rato más, se podía transformar en cenizas. Antes de que se transformara en cenizas, agarra esa brasa negra, la vuelve a meter en el fuego. Y sin decir nada, se queda observando. Al cabo de un rato, esa brasa negra empieza a tomar color. Se empieza a poner roja, incandescente. Y observan entre los dos que el fuego crece un poquito más. Se levanta y le dice, te espero el jueves. Salvo que quieras ser como esa brasa negra que se alejó del fuego y que se estaba por transformar en ceniza. Así funcionan las marcas. Es un gran fuego que depende de lo que nosotros propongamos, depende de lo que ustedes sientan, de lo que la sociedad interprete, y hace un fuego un poquito más alto. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.